A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los lineamientos de cancha pareja, el Instituto Nacional Electoral continuará con su labor para arbitrar las elecciones del próximo año y evitar trampas. Así lo señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien explicó que al emitir dichos lineamientos pretendieron ejercer una atribución que consideraban indispensable para generar condiciones de certeza entre todos los contendientes. Eso no significa que el Instituto Nacional Electoral no vaya a cumplir en adelante, al contrario, con su función de arbitrar los procesos electorales. La diferencia es que ahora tendrá que analizarse, como lo decía ayer la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, caso por caso a partir de las quejas que se reciban. Lamentó que no haya un marco legal que reglamente la publicidad oficial para evitar que sea utilizada con propósitos personales o fines electorales. Hoy queda claro dónde están esas responsabilidades, esas responsabilidades ojalá y se cumplan. El Congreso de la Unión tiene que reglamentar una serie de artículos de preceptos constitucionales que rigen las elecciones y que hoy adolecen, carecen de esa reglamentación. Lorenzo Córdoba fue entrevistado luego de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que tiene como objetivo principal terminar con el rezago educativo de algunos trabajadores del INE. Canal Judicial, Juan Carlos González.